¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rumbo a la montaña! ¡Ahí tenemos nuestro amigazo, Seferichén! ¡Ahí está! Vamos subiendo rumbo a la Malinche, vamos subiendo rumbo a la Malinche, hay un premio de montaña hoy, la gran carrera ciclista allá en Maxicaxi, Tlaxcala. Y ahí tenemos a los dos jugados, nuestro amigo César y Seu, que van en la persecución de Nacho Prado. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Tengan todos mis amigos! ¡Mis amigos del Facebook! Ya estamos, ya estamos aquí en la gran carrera ciclista, Maxicaxi, Tlaxcala. Así es que, vámonos, ya vemos allá tres jugados, tres jugados, vemos a tres jugaditos, el amigo Nacho Prado, el amigo Jacob Guidalmonte y otro ciclista. Vamos a informar quién es, Seferichén, vamos a ver, vamos a ver allá al frente tantito. Así es que le estamos transmitiéndoles en vivo y en directo, vamos subiendo rumbo a la Malinche. La Malinche, Tlaxcala, es lo que les espera a estos ciclistas. Vamos a ver a Nacho Prado subiendo rumbo a la Malinche. Hay un puerto de montaña allá arriba, hay un puerto de montaña allá en el albergue de la Malinche. Vamos subiendo aquí rumbo, rumbo a la Malinche. Ahí tenemos nuestro amigo César y César y César, del equipo Dínguez de Tlaxcala. Y allá viene nuestro amigo Nacho Prado, del equipo Canels Specialized. Hoy, Flytour y Jopo les va a transmitir en vivo y en directo para todos los amigos del César U. Y ahí los tenemos, ahí tenemos este, amigas. Vamos a darle una toma muy excelente, una fotografía para el recuerdo. Tienen tres volcados, tres volcados, luego a la Malinche. Y aquí tenemos nuestro amigo Nacho Prado. Nacho Prado va subiendo rumbo a la Malinche, seleccionado nacional para los canamericanos. Y ahí lo tenemos, va subiendo una posición muy excelente. Y así es que le estamos transmitiéndoles en vivo y en directo. Hoy la gran carrera ciclista, la gran carrera ciclista, Maxi Caxi Tlaxcala. Y ahí los tenemos, Flytour y Jopo les está transmitiéndoles en vivo y en directo. Suscríbanse, suscríbanse en YouTube, Flytour y Jopo. Ahí podrán ver los mejores videos, las mejores tomas de estos guerreros del camino. Son unos aeromanes, son unos ciclistas muy excelentes. Y ahí tenemos al seleccionado nacional, si Dios permite, para el día primero, primero de mayo, al 5 de mayo. Son los canamericanos. Y ahí tenemos a un ciclista, a uno que va a representarnos como mexicanos. Y ahí tenemos el equipo Caners Special Eye. Y así es como les estamos transmitiéndoles en vivo y en directo para todos los amigos del Pasebu. Flytour y Jopo les está transmitiendo. Ya nos asociamos con nuestro amigo Six Sbicis. Six Sbicis, este es un video para todos los amigazos que están en la página de Six Sbicis. Ahí estamos. Y aquí los tenemos a estos grandes ciclistas, a estos titanes del camino. Allá al frente tenemos al comisario, al comisario, el que lleva el control de toda esta gran carrera ciclista. Así es, señores. Le va a tomar el tiempo, le está tomando el tiempo, el pedaleo. Es algo muy importante para estos titanes del camino. Ya casi vamos terminando de subir la Malinche. Yo creo que no hay nadie para él. El amigo Efraín Santos, el amigo Mantilla del equipo Dean Jess vienen atrás. Y nosotros vamos aquí en la punta resguardando a este ciclista, a este titán del camino. Ahí lo vemos. Se voltea, se voltea para ver si no viene alguien en persecución de él. Pero nadie, nadie parece que se va a llevar la montaña en el albedgue. Así es que estamos les transmitiéndoles en vivo y en directo para todos los amigos. Black Tourist Loco. Y ahí lo vemos. Se paran pedales. Tiene un pedaleo muy excelente. Tiene un pedaleo que le va dando con todo. Los pistones están nuevecitos. Esta gran carrera se está preparando para los Panamericanos que se van a celebrar allá en Hidalgo. Y así es que ahí lo tenemos nuestro amigo Nacho Prado. Nacho Prado, uno de los mejores ciclistas de México. Vamos a tomarles unas fotos. Así es. Y ahí le estamos transmitiéndoles en vivo y en directo. Sixes, bicis y Black Tourist Loco. Black Tourist Loco, siempre los mejores eventos a nivel regional, molera y estatal. Y nacional. Y ahí tenemos nuestro amigo Nacho Prado. Va subiendo con el plato chico y el esproc o el piñón grande. Va dándole con todo. Estas son unas imágenes excelentes para todos nuestros amigos, para todos nuestros seguidores. Y así es que vámonos rumbo a la Malinche. Vámonos rumbo a la Malinche Clascala en la gran carrera ciclista Maxi Caxi. Vámonos rumbo a la Malinche Clascala en la gran carrera ciclista Maxi. Ya vamos a llegar al albergue. Nos faltan como unos tres kilómetros para que este titán del camino, nuestro amigo Nacho Prado. Él es más que nada, él es un ciclista que toda la vida ha corrido. Él es, parece que de León Guanajuato. Y ahí lo vemos. Y ahí lo vemos. Nos ha dado unas pequeñas instrucciones, pero no le entendimos. Vamos atrás de él. Vámonos rumbo a la montaña. Chéquenlo, su pedaleo es un pedaleo muy fino. Un pedaleo redondo. Va devisando para ver si no viene algún adversario. Pero ahí lo tenemos todavía. El amigo Nacho Prado con el equipo Canels Special Eye. Ahí lo tenemos. Rumbo a la Malinche. Rumbo a la Malinche se va, parece que llevar el puerto de montaña. Ya le faltarán algunos kilómetros nada más. Este es lo más difícil. Este es lo más duro. Pero ahí estamos. Ahí estamos transmitiéndoles en vivo por la página Ticses Bici. Si quieres ver unos videos en HD 4K, métete, suscríbete en el YouTube por Play Tourist Loco. Y ahí podrás ver estos mejores videos en HD 4K. Y así es. Y aquí para adelante, si Dios permite, vamos a transmitirles todas las grandes carreras ciclistas regionales, estatales o si se puede nacionales. Vamos a ver todo lo posible, a ver si hay modo para que vayamos a la Olimpiada Nacional. Y ahí tenemos al comisario. Ahí tenemos al comisario. Ya la gente lo está esperando. Ya la gente le va a aplaudir porque va a pasar en la montaña solitario. Así es. Venían tres jugados, pero desafortunadamente no le aguantaron el ritmo. Su ritmo es una cadencia muy excelente. Vamos a darles unas imágenes especialmente para todos los amigos amantes del ciclismo. Estos son unos aeromanes. Estos son unos ciclistas que en verdad, cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo, cuánta disciplina. Y ahí los tenemos. Ahí tenemos al comisario. Le van a recibir con un grandioso aplauso. Y le están aplaudiendo. Y así es como le estamos transmitiendo. Chéquenle. La meta de montaña se la acaba de llevar nuestro amigo Nacho Prado. Felicidades. Una montaña aquí en el albergue. Y ahí lo tenemos. Y ahí tenemos al comisario. Y ahí tenemos a gente. Gente que lo está recibiendo. Con mucha excelencia. Ahí lo vemos. Vámonos. Vámonos al bosque. Y ahí tenemos. Fly to the top. Sixes, bicis. Y lo animan. Y lo animan. Y lo animan. Y le están diciendo. Vamos Nacho. Vamos. Eres uno de los mejores ciclistas. Y esta carrera que te sirva de preparación para la Olimpiada. Para los Panamericanos. Así es. Y así es que. A ver si hay modos. A ver si hay posibilidades. Y nos vayamos también. A grabar los Panamericanos. Y allá estaremos. Si Dios permite. Y conseguimos un patrocinador. Pues allá estaremos. Transmitiéndoles en vivo. Quiero agradecer a todos. Le pedimos permiso al comisario. El comisario nos autorizó para ir. Cerca de este ciclista. Y ahí lo tenemos. Nuestro amigo Nacho Prado. Vámonos en solitario. Va aquí Nacho Prado. Atrás viene nuestro amigo. Nuestro amigazo. Efraín Santos Moreno del equipo Canes. Toda la artillería de los Dinges. Toda la artillería del equipo Arenas de Tlaxcala. Estás en el primer lugar. No es tan abogado. Sí. Salud. No es tan abogado. Un paisaje muy bonito Un paisaje muy excelente Y vamos a pasar la pluma Ahí tenemos a los guardabosques Un ladito, un ladito Y ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos nuevamente Nuestro amigo Nacho Prado Otra vez Ya no me salen Así es Como les estamos transmitiendo Ahí están los amigos de Torch TV Ahí estamos Todavía tenemos aquí Tenemos la gran carrera ciclista Ya somos algo internacionales Vamos a tomarles unas fotos Nuestro amigo Nacho Prado Un poquito más Ya vamos a llegar al albergue Y sigue en solitario Nuestro amigo Nacho Prado Ignacio Prado Del equipo Canex Specialized Va en solitario Atrás viene todo el contingente Toda la artillería pesada Pero con él Ya se llevó el premio de montaña Y a ver Va siguiendo En solitario Rumbo 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 Al albergue Y se voltea Para ver Si no viene Algunos de sus compañeros Me parece Que está esperando Nuestro amigo Efraín Santos Arigatema 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 ¡Gracias! 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 ¡No ves! ¡No hay que orillas! ¡Va en solitario! ¡Sigue en solitario nuestro amigo Nacho Prado! ¡Vamos a esperar el segundo pelotón! ¡Vamos a esperar el segundo pelotón!